Hola, nos encontramos aquí en las fondas de Guindos, en la comuna de Wynn. En este momento estamos viendo como los wynnenses de distintas localidades están celebrando a Chile en este cumpleaños como corresponde. Acá vemos los típicos juegos chilenos como los caballos, las carreras de caballos. Este es parte del ambiente que se está viviendo en estas fiestas patrias 2016 aquí en la comuna de Wynn, en la fonda de los guindos. Nosotros nos vamos a trasladar a otros sectores de aquí de la fonda para llevarles a ustedes todo lo que está sucediendo y para mostrarles como los wynnenses celebran a Chile como corresponde en estas fiestas patrias 2016. Y nos trasladamos a otro lugar, aquí estamos en las gradas, lugar donde se está desarrollando la típica carrera de caballos. Vemos el ambiente que se vive aquí en la fonda 2016, como los wynnenses celebran a Chile en el mes de sus cumpleaños. Acá vamos a conversar con gente para que nos cuente cómo nos está pasando, cuál es el ambiente que se vive aquí. Acá nos vamos a acercar acá con un caballero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a usted. ¿Cuál es su nombre? Víctor Regana. Cuénteme cómo nos está pasando, qué es lo que más le ha llamado la atención acá. La tradición de aquí, buena tradición. Todos los años le hacen la misma, don Tito. Un excelente este deporte. ¿Entretenida la carrera, no? Sí, carrera. La de los perros gargos también hay de todo. Bien bonito el deporte. Vamos a dejar para que disfruten. Igual a ustedes. Gracias. Bueno, ya escuchábamos la opinión de un visitante que está acá disfrutando alegremente con su familia de la fonda. Eso es parte del ambiente que se está viviendo aquí en la fonda de los guindos. En este momento se está desarrollando, reitero, la típica carrera de caballos. Nosotros nos vamos a trasladar a otro sector para llevarles a ustedes toda la información correspondiente de esta fonda 2016 y cómo los buenenses celebran particularmente el cumpleaños de Chile. Adelante. Y ahí nos hemos trasladado nuevamente. Seguimos recorriendo aquí la fonda de guindos, lugar en el cual se ha dispuesto también de cocinería, juegos típicos. Hay de todo para que la familia se acerque a este lugar y pueda disfrutar y celebrar a Chile como corresponde en el mes de su cumpleaños. Nosotros nos hemos trasladado hasta el lugar donde Prat. Específicamente estamos dentro de una carpa en el cual se están desarrollando, o se van a desarrollar y se desarrollarán eventos, espectáculos como música en vivo. Vemos en este momento también como la familia comparte del tradicional trozo de carne. Vamos a entrevistar a la gente para que nos comente acerca de, nos dé su opinión de cómo la está pasando en este día. Aquí vemos a la gente disfrutando en familia. Acá hay un caballero que está comiendo. Hola caballero, ¿cómo está? Hola, bien, bien, gracias. ¿Cómo la está pasando? Bien, súper bien. Súper buena la ramada de Wynn. ¿Los precios cómo han estado? No, bueno. Nosotros venimos de Santiago y es la segunda vez que venimos acá a Wynn y están súper bien, súper bien. ¿Ha tenido la oportunidad de disfrutar de las carreras de perros, los caballos, no? No, aún no. Porque hay muchos locales, entonces hemos ido viendo uno a uno, pero están súper buenos, súper entretenidos. Y los precios están bien. Andamos en todas las familias, así que están súper bien. Muchas gracias. Perfecto, lo dejo para que disfruten entonces con su familia. Vale, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos la opinión de este caballero que venía desde Santiago específicamente aquí a disfrutar de las fondas de los guindos y también a conocer un poco también de esta localidad, ¿no? Que cabe destacar también que le está brindando lo que es el turismo. Ahora nosotros seguimos recorriendo y vamos a entrevistar a otras personas para que nos comenten cómo la están pasando en este momento aquí en la fonda. Acá hay un caballero. Hola caballero, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está pasando? Bien, gracias. ¿Cómo han estado? ¿Le ha parecido bien? Un poco caros, pero bueno. ¿Ha tenido la oportunidad de disfrutar de las costumbres chilenas, de las raíces chilenas como los caballos, los perros galgos? ¿Todavía no? Todavía no, todavía no. ¿Desde qué hora que está acá? Como una hora. ¿De una hora? Sí. ¿La ha pasado bien? ¿Ha disfrutado? ¿Anda con su familia? Con mi familia, con mis hijos. Así es, con eso hasta esa hora. Estoy contento. ¿Qué es lo que ha tenido la oportunidad de comer? ¿Empaná, ticucho, choripán? ¿Qué es lo que ha comido? Cucho y terremoto. Dejamos, que disfrutes. Gracias. Bueno, ahí teníamos también la opinión de otro comensal que está disfrutando aquí de este local dispuesto también en esta fonda de los guindos, donde Prat nos encontramos nosotros, la familia chilena, disfrutando de estas celebraciones de fiestas patrias. Seguimos nosotros entrevistando a la gente, conociendo la opinión de las personas para que también realizar el llamado para que si usted todavía no se ha acercado a este lugar, lo pueda hacer y pueda disfrutar de espectáculos, todo en vivo, las distintas cocinerías que hay en este lugar, los juegos típicos chilenos, juegos criollos, como las carreras de caballo, los perros galgos. Acá hay una señora, una familia compartiendo, vamos a acercarnos para preguntarle su opinión al respecto. Hola señora, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo han estado los precios? Cuénteme, ¿cómo la está pasando? Que de los precios tiene que preguntarle a él, porque él es quien me paga, yo soy invitada. Pero estamos contentos, primero es que venimos. ¿Le ha gustado entonces? Sí, es bonito aquí, es bonito, hermoso. Nosotros venimos para la edición, ya la gran avenida, de donde venimos a verlo. Bonito lugar entonces para disfrutar y... Lugar, venimos del rodeo ahora, fuimos a mirar el rodeo nosotros. Entonces lo recomiendas. Sí, de todas maneras, hermoso. ¿Sabes lo que se imagina? A la fonda antiguamente. Antiguo, yo soy antigua. Perfecto, muchas gracias. Acabo de preguntarle al caballero, entonces, ¿cómo están los precios? Bien, bien, barato. Llevo la oportunidad de disfrutar de los juegos típicos chilenos, como las carreras caballos, los perros galvos. Primera vez que los veo ahora. Primera vez, no, lindo, bonito. Vamos siempre a las del parque y otras, pero a estas nos gustó eso. Eso es lo nuevo. Bien chilenos. Bueno, escuchamos también la opinión de otras personas que venían exclusivamente desde Gran Avenida, desde Santiago a conocernos, a disfrutar de estas fondas, a disfrutar de las raíces huinenses. Nosotros reiteramos el llamado también de que, si usted todavía no se ha acercado a este lugar, lo puede hacer. Mañana, ya en su último día de celebración, vemos en este momento como la música está sonándonos. En un ratito más también van a empezar los shows en vivo, espectáculos de música con distintas bandas. Así es que, eso es, realizar el llamado para que usted se acerque a este lugar, a disfrutar de Chile, de estas celebraciones de Fiestas Patrias. Nosotros nos vamos a trasladar a otro sector de acá de la Fonda Los Guindos, para llevarles a ustedes todos los entretelones de estas celebraciones de Fiestas Patrias 2016, aquí en la Fonda Los Guindos.